Hola amigos salvajes. El dragón de Komodo es la especie de lagarto existente más grande del planeta, también llamado monstruo de Komodo y varano de Komodo. Puede encontrarse en la isla de Komodo y algunas islas vecinas de la isla de Sonda en Indonesia Central. El interés popular y el gran tamaño y los hábitos depredadores de este particular lagarto han permitido que esta especie en peligro de extinción se convierta en una atracción ecoturística, lo que ha alentado afortunadamente su protección. Es por eso que hoy veremos todo el poder de este dragón. Si te gusta este tipo de videos, sea bienvenido al capítulo número 33 de la ley del más fuerte. Este lagarto crece hasta 3 metros de longitud total y puede alcanzar un peso máximo aproximadamente de 135 kilogramos. El promedio son de 2 metros de largo y 70 kilogramos de peso. Pueden correr rápidamente y ocasionalmente atacar y eliminar seres humanos. Suelen esperar a lo largo de los senderos para hacer una emboscada a los cerdos, los ciervos y el ganado que pase por allí. Durante mucho tiempo se creía que la mordedura de un dragón de Komodo era tan peligrosa a causa de la gran cantidad de bacterias que crecían en su boca. Sin embargo, la verdad fue descubierta por Brian Free, un investigador de venenos de la Universidad de Melbourne en Australia, quien descubrió que el dragón de Komodo es de hecho uno de los pocos lagartos venenosos del planeta. Su veneno, entre otras cosas, reduce la presión arterial, siendo algunos compuestos tan potentes como los que se encuentran en la serpiente más venenosa. El veneno de un dragón de Komodo se infiltra en grandes heridas que inflinge en cualquier animal desafortunado que ataque. El animal puede escapar del agarre del dragón, pero no escapará del veneno que finalmente lo derribará. Para entonces el dragón de Komodo no estará muy lejos y rastreará a su víctima con un agudo sentido del olfato y dará buena cuenta de su comida. Son animales masivos y de gran fuerza, por lo que no es sorprendente que puedan derribar animales del tamaño de jabalíes, ciervos y búfalos de agua o búfalos. Para atrapar a sus presas utilizan una estrategia de emboscada. Camuflados en el entorno de la tierra de su hogar en la isla, esperan a que pase un animal desprevenido. Luego entra en acción moviéndose de forma explosiva y lanzando una mordida venenosa antes de que la víctima pueda escapar. Los dragones de Komodo no siempre salen a cazar para obtener comida. En cambio comen mucha carroña. No en vano pueden detectar un cadáver hasta casi 10 kilómetros de distancia. Esto ha tenido su eco en los cementerios humanos, pues han tenido que cambiar el lugar de entierro de suelos arenosos a suelos arcillosos y añadir muchas rocas en la parte superior de la tumba para prevenir que los dragones de Komodo se acaben comiendo los restos de los seres queridos. Acá vemos como este dragón cazó a este mono previamente y lo muerde en el cuello. Este monito, aunque se hubiera escapado, sus minutos ya estaban contados por la saliva venenosa. Bueno amigos, te dejaré una compilación del dragón de Komodo y sus batallas. Espero que lo disfrutes. Gracias por ver el video. 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 y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.